Bienvenidos a Cibros y a un nuevo capítulo del poder de la mente subconsciente. Capítulo 15. La mente subconsciente y la felicidad. William James, padre de la psicología americana, dijo que el mayor descubrimiento del siglo XIX no era el dominio de la ciencia física. El mayor descubrimiento era el poder del subconsciente impulsado por la fe. Cada ser humano posee un depósito de poder ilimitado o capaz de eliminar cualquier obstáculo en su camino. La verdadera y máxima felicidad acudirá a su vida cuando usted se convenza que puede dominar o eliminar cualquier conflicto o debilidad física o psíquica. Convénzase, en su consciente suyo puede resolver problemas, sanar su cuerpo y enriquecerle a través de su profundo sueño. Usted puede sentirse feliz cuando le nace un niño, cuando se casa, cuando se gradúe o al ganar una gran victoria o premio. Pudo haber sido muy feliz cuando llegó a comprometerse con la más adorable muchacha o el más guapo de los hombres. Puede continuar así una innumerable lista de vivencias que le han hecho feliz. Sin embargo, no importa cuán maravillosas hayan sido estas experiencias, no le han dado una felicidad real. Todo ha sido transitorio o temporal. Quien confíe en el Señor será feliz. Cuando usted confía en el Señor, la potencia y la sabiduría de su mente subconsciente para conducirle, guiarle, gobernarle o dirigirle en todas sus actuaciones, se convertirá en un ser sereno, equilibrado y relajado. Cuando irradie bondad, paz y buena voluntad a todos, estará construyendo una superestructura de felicidad para todos los días de su vida. Usted debe escoger la felicidad. La felicidad es un estado mental. Escoged el día en que queráis que os sirva. ¿Sois libres de escoger la felicidad? Puede parecer extraordinariamente simple, y en realidad lo es. Quizá es la causa por la cual la gente tropieza en el camino de la dicha. ¿No ven, en lo simple, en lo sencillo, la clave de la felicidad? Las grandes cosas de la vida son simples, dinámicas y creativas. Producen el bienestar y la felicidad. ¿Cómo escoger la felicidad? Empiece ahora a escoger la felicidad. Así es como yo lo hago. Cuando usted despierte en la mañana, dígase a sí mismo. El orden divino se hace cargo de mi vida hoy y todos los días. Todas las cosas trabajarán por mi bien durante todo el día. Este es un día maravilloso y nuevo para mí. Jamás habrá otro día semejante a este. Estoy guiado por lo divino durante el día y todo lo que haga prosperará. El amor divino me rodea, me envuelve y avanzaré en paz. Cuando mi atención se desvíe de lo que es bueno y constructivo, la devolveré inmediatamente a la contemplación de lo que es bello y bueno. Soy un imán mental que atrae hacia sí todas las cosas que serán para mi bendición y prosperidad. Hoy voy a tener éxito en todas mis empresas. Me dirijo definitivamente a ser feliz durante este día. Comience de esta manera todos los días. Entonces, escoja así la felicidad. ¿Seréis una persona radiantemente feliz? Hizo de la felicidad un hábito. Hace algunos años pasó una semana en una granja cerca de Comemar, sobre la costa occidental de Irlanda. El granjero estaba siempre cantando y sorriente. Se mantenía de buen humor. Le pregunté el secreto de su felicidad y me contestó. Es un hábito mío vivir feliz. Todas las mañanas cuando me despierto y por las noches cuando me acuesto, me siento dichoso por mi familia, por los animales, el ganado, y agradezco a Dios por una cosecha más abundante. El granjero venía practicando esto durante casi 40 años. Como usted sabe, el pensamiento ha repetido. Regular. Sistemáticamente se introduce en la mente subconsciente y se convierte en un hábito. Descubrió la felicidad y la convirtió en un hábito. Debe desear ser feliz. Hay un punto muy importante acerca de la felicidad. Usted debe desear sinceramente ser feliz. Hay personas que han estado deprimidas, tristes y desdichadas durante mucho tiempo y repentinamente son felices por alguna noticia alegre, buena o asombrosa. Una mujer me dijo en cierta ocasión. No es normal ser feliz. Se acostumbraron tanto a sus arraigados prototipos mentales que no sienten la razón de ser dichosos, prefiriendo su estado depresivo e infelicidad. Entrevisté a una mujer en Inglaterra que sufría de reumatismo crónico desde hacía muchos años. Le sugerí un plan curativo. Le escribí algunas oraciones apropiadas indicándole la manera de fijar su atención en estas. Verdades explicadas con lo cual su actitud mental cambiaría indudablemente. Su fe y confianza renacerían llevándole la salud perdida. A ella no le importaba. Lo que buscaba la señora era recibir mayor atención de sus hijos y vecinos. Se acarizaba la rodilla y decía Mi reumatismo emperó. Hoy no puedo salir. Me tiene muy triste. En realidad ella quería tener su reumatismo. Aumentaba su dolor. Se autosugestionaba. Y en el fondo se alegraba de su miseria. No deseando realmente ser feliz. Esto corresponde a un estado mental morboso en mucha gente que se divierte a su manera, siendo desdichados y tristes. ¿Por qué escoger la desgracia? Mucha gente escoge la desdicha, infelicidad o desgracia manteniendo estas ideas. Hoy es un día malísimo. Todo va de mal en peor. Todo el mundo está en mi contra. Los negocios van mal y van a empeorar. Siempre llego tarde. Jamás tengo tiempo de desayunar. El sí puedo, pero yo no puedo. Cuando se empieza la mañana con esta actitud mental, atraeréis lo peor durante el resto del día y os sentiréis desdichados. El mundo en que usted vive está totalmente determinado por lo que pasa en su mente. Marco Aurelio, el gran filósofo romano, dijo La gran vida de un hombre la hacen sus pensamientos. Emerson, gran filósofo americano, dijo Un hombre es lo que piense durante todo el día. Los pensamientos que alojan su mente tienen la tendencia de realizarse en la condición física. No se complazca en los pensamientos negativos, deprimentes, morbosos. Si usted tuviese un millón de dólares, sería feliz. He visitado varios hombres millonarios en instituciones mentales o casas de salud. Casi todos insistían en que eran pobres e indigentes. Estaban hospitalizados a causa de su tendencia a la paranoia o tendencias maniaco-depresivas. Ello es una prueba de que la riqueza no nos hace dichosos. Hoy día la gente trata de comprar la felicidad adquiriendo radios, televisión, automóviles, un hogar en el campo, un yate privado, una piscina. Pero la felicidad no puede comprarse o procurarse de esta manera. El reino de la felicidad está en el pensamiento y en los sentimientos. Mucha gente cree que tomando alguna cosa artificial obtendrán felicidad. Alguien dijo Si yo fuera alcalde, presidente de una organización o promovido a gerente general de la corporación, sería feliz. La felicidad es un estado mental y espiritual. Ninguna de estas posiciones mencionadas hacen por sí solas la felicidad. Su fortaleza, alegrías y felicidad consisten en destruir la ley de orden y de acción divinas localizada en su mente subconsciente y en la aplicación de estos principios en todas las fases de la vida. Descubrió que la felicidad estaba en una mente tranquila. En San Francisco me visitó un hombre deprimido y desdichado por causa de los negocios, según decía. Era gerente general. Estaba lleno de resentimiento contra el presidente y vicepresidente de la compañía, afirmando que estos le hacían oposición sistemática. A causa de este conflicto, en una de las cabezas de la empresa, los negocios disminuían y nadie recibía dividendos ni bonificaciones. El problema se resolvió de este modo. Por las mañanas tranquilizaba su mente y luego afirmaba Todos los que trabajan en nuestra compañía son honestos, cooperadores, fieles y llenos de buena voluntad hacia los demás. Son eslabones mentales y espirituales de la cadena de crecimiento, bienestar y prosperidad de nuestra compañía. Irradio amor, paz y buena voluntad en mis pensamientos, palabras y actos sinceros hacia mis dos socios y hacia todos los que forman la empresa. El presidente y vicepresidente de nuestra compañía están divinamente guiados en todos sus propósitos. La inteligencia infinita de mi subconsciente toma las decisiones a través de mí. Trabajamos en una sola acción común en todas nuestras transacciones comerciales y mutuas relaciones. Envió a todos ellos los mensajeros de paz, de amor y de buena voluntad. La paz y la armonía reinarán en mi corazón y en el de todos los que forman parte de la empresa. Empezaré el nuevo día lleno de fe, confianza y verdad. Repitió esta meditación lentamente tres veces todas las mañanas con la convicción de que era verdad su afirmación. Si algunos pensamientos negativos irrumpían en su mente durante el día, se decía a sí mismo La paz, armonía y equilibrio gobiernan en todo instante mi subconsciente. A medida que iba disciplinando su mente, acabó rompiendo totalmente el molde negativo. Poco tiempo después me escribió para notificarme que en menos de dos semanas reorganizó su subconsciente. El presidente y el vicepresidente le llamaron a sus oficinas para felicitarle, ante el loable cambio de sus actividades, sus nuevas ideas constructivas, comunicándole a estar muy satisfechos de tenerle como gerente general. Este hombre se siente dichoso de haber implantado la felicidad dentro de sí mismo. El bloque u obstáculo no es una realidad. Leí en un periódico que un caballo se había espantado con un tronco en el camino. Cada vez que el caballo pasaba ante este mismo tronco, se espantaba. El granjero desenterró el tronco, lo quemó y niveló el camino. Durante varios años, cada vez que el caballo pasaba por el lugar donde había estado el tronco, se espantaba ante el recuerdo del mismo. En vuestra felicidad no existe tal tronco, sino en vuestro pensamiento e imaginación. ¿Es el temor o la preocupación del pasado? El temor es pensamiento de vuestra mente. Usted puede eliminarlo en el mismo instante, suplantándolo con la fe en el éxito, ejecución y victoria sobre todos los problemas. Conocí a un hombre fracasado en sus negocios. Me dijo, cometo errores, debo aprender un poco más. Estoy decayendo en los negocios y deseo tener un gran éxito. Este hombre se encaró al tronco de su fracaso localizado en su mente. Lo desenterró. Dejó de lamentarse y ante sus poderes internos, las ideas negativas de su mente retrocedían, desterrando todo temor y viejas depresiones. Crea en usted mismo. Así tendrá éxito y será feliz. La gente más feliz. El hombre más feliz es el que avanza sin cesar y practica lo mejor. La felicidad con la virtud se complementan. La felicidad completa se obtiene dominando el arte de vivir la vida llena de éxito. Lo divino es lo más alto y lo mejor en usted. Acercándose más hacia el amor divino, hacia la luz, la verdad y la belleza, usted acabará convirtiéndose en una de las personas más felices. Epicteto, filósofo estoico griego, decía, No hay sino una manera para mantenerse tranquilo y feliz. Por tanto, que siempre esté presente en tu pensamiento cuando despiertes por la mañana, durante todo el día y cuando te vayas a acostar. No permitas que pensamientos extraños te perturben. Resumen de los puntos más sobresalientes 1. William James decía que el descubrimiento del siglo XIX era el poder de la mente subconsciente impulsado por la fe. 2. Hay un poder tremendo dentro de usted. La felicidad le llegará cuando adquiera una sublime confianza en esta potencia. Entonces hará que sus sueños sean verdaderos. 3. Usted puede vencer cualquier defecto y realizar los deseos de su mente subconsciente. Quien confíe en las leyes de la mente subconsciente será feliz. 4. Usted debe escoger la felicidad. La felicidad es un hábito. 5. Cuando usted abra los ojos en la mañana, dígase a sí mismo, Hoy seré feliz. Hoy tendré buena voluntad todo el día. Hoy estaré en paz. Ponga su vida entera, el amor y el interés, en esta afirmación, y usted habrá escogido la felicidad. 6. Manténgase agradecido durante todo el día. Aún más, suplique por la paz, felicidad y prosperidad de todos los miembros de su familia, sus asociados y todas las personas en general. 7. Debe ser sincero al desear la felicidad. Nada se completa sin el deseo. 7. Desear es un sentimiento con las alas imaginativas y llenas de fe. Imagínese el cumplimiento de su deseo. Siéntalo como una realidad y se cristalizará. 8. La felicidad viene como respuesta a una súplica. 8. Si piensa constantemente en el temor, preocupación, ansiedad, odio y fracaso, se convertirá en un ser deprimido y desdichado. Recuerde, su vida es lo que sus pensamientos hagan de usted. 9. La felicidad no puede comprarse ni con todo el dinero del mundo. Algunos millonarios son muy felices, otros son muy desdichados. Alguna gente sencilla es feliz y algunas son desdichadas. El reino de la felicidad está en su propio pensamiento y sentimientos. 10. La felicidad es la cosecha de una mente tranquila. 11. Mantenga sus pensamientos sobre la paz, equilibrio, seguridad, guía divina y su mente será productora de felicidad. 11. No hay obstáculo para ser feliz. Las cosas externas no son causales, son efectos. Tome el único principio creativo dentro de usted. Su pensamiento es la causa y una nueva causa produce un nuevo efecto. Escoja la felicidad. 12. El hombre más feliz es el que se hace. Es aquel que avanza hacia lo más alto y mejor. Lo divino es lo más alto y lo mejor en él, porque el reino divino está dentro de él. 13. El reino divino está dentro de él. 14. El reino divino está dentro de él.